Bueno pues ya llegamos Aquí donde están las pepas Esa Villa la está buscando A ver como Se da la semana A ver como 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 Así que nada más ve como se da la semana Buenos días Buenos días, buenas tardes Los que están allí han cogido ya dos Están teniendo dos picadas Y yo las caen con las pepas Y yo las caen todavía sin poner Vamos sin poner y sin colocar todavía Unos ingresos Unos ingresos que están pescando aquí a la de Javi y también han sacado otra esta noche con 14 me ha dicho Así que nada más aguantar Así que nada más aguantar Vaya la que nos ha caído de agua hoy Nada más llegada me cae con Dios En el medio del día de Javi ya si está ahí ya está aquí a la de Javianta y ejecuta que ya está ya la verdad? el momento para grabarlo por el tema del aire, no sé si escuchará bien o no, pero para ir adelantando un poco esto, a como lo estoy haciendo hasta ahora. Le estamos echando por paladas un par de paladas por cada postura, por cada caño, con pelé, el stigmín y el boste que lo echaremos también ahora, y también desde luego echamos unas bolas también, un poco de piña y un poco del melocotón. El sabor es dulce, el sabor a la más choco un poco ahora, que después vayan enteras. Vale, eso por un lado. El boste, el tropical. Por ahí. Tengo otra, que en vez de echarle pelé, le he echado también maíz dulce de lata, pero en esta ocasión, solo van a hacer bolas, los micropeles, con el boste, ¿vale?, y el stigmín. No. 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 Tengo que aprovecharme un poco más. Y ya está. Vale. Entonces voy a dejar lo que se seque. Que se empape todo bien. Que chupe todo lo que tiene que chupar para que después empiece a actuar. Como digo, este no va con... Porque he hecho dos cañas. Con peli y con bola. Y otras dos cañas las he hecho con lo mismo pero con maíz dulce. ¿Por qué? Pues para probar. No hay más historia. Y esto al ser dulce... Después le meto también las bolas dulces. Aunque no tengan el mismo sabor pero... Se las meto así. Tan solo el... Los colores así... Los colores... Salados por así decirlo. Salados por así decirlo. Salados por así decirlo no. Salados. Salados por así decirlo. Salados por así decirlo. Salados por así decirlo. Saludos. Salados por así decirlo. y este que yo no sé cómo se llama desde luego porque yo de montaje en inglés no tengo ni potería para que para que también se quede levantado de arriba con un cáncamo para enroscarle un popal y este lleva un micro enmerillón para lo mismo para combinarlo con una chufa flotante de plástico una chufa taladra con corcho puesta de aquí para que flote y esto se queda de luego con el objetivo de que se levante del suelo porque aquí hay sitios donde hay hasta medio metro donde se hunde la pica buscando un sitio duro esto es fango fango 100 no es así que como no se emplee estos montajes porque es tontería porque las bolas se hunden en el cielo y parte de que pierden el olor y pierden todo que los peces están acostumbrados a comer ahí pero por cambiar un poco el menú o el plato lo tiramos un poquito entonces lo tiramos un poquito sacamos la gran parte de metal Esto se queda aquí muy bien. Bueno, aunque no va a brillar desde luego, la grapa de metal no va a brillar porque se va a hundir el sinus seguro. Pero bueno, este sería uno, desde luego tampoco le ha dado mucha longitud, con unos 20 centímetros es suficiente. Gracias. Bueno, ya está. Simplemente hago esto para que veáis lo montaje que estoy empleando. Y poco más, que los peces de la cara. A esto, por ejemplo, este lo voy a emplearlo con un copa de melocotón. A ver si lo veréis. Después de hacer lo que le pondremos aquí ahora un corcho de estos, para que tengamos la tranquilidad de que cuando lo hacemos al agua que tampoco se enredina. Y a Ronnie le pondré dos chufas totales. Así que nada, vamos a seguir intentando. Esto es... Esto es cavernas. No hay ningún estarzu fuera. Que te caen una tormenta. Gracias. 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 ahora veis que vivo con el suelo Bueno, primera carpa. Eva, ven aquí. Mira que no se pide la cara, tío. Primera carpa que ha entrado, a la cola, en el vídeo que viste con mi hijo, pues voy a entrar, con dos chufos. No sé lo que tendrás, pero vamos, sobre los 10 a 11 kilos tendrás. Mira como es la carpa de larga, vamos. Vamos a seguir. Bueno, se ve mi chiringo. Vamos allá enfrente, al boar. Vamos a dar la vuelta a la cola, que vamos a ver ahí a Javi y a Carmen. A ver qué se cuenta. Vamos. 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 ¡Vamos! Gracias. Vídeo de la rata, de una rata. ¿Qué sabes? A ver, Epey. ¿Cómo va a haber rata tan grande? Mira las madrigueras que tiene. ¿Como conejo? Una señora rata. Yo donde tuve la picada era en el pico ese. Que se podían colar por aquí desde luego, pero vamos que... Que al inglés... Que está ahí, detrás de la línea esa que está pescando ahí, pues por lo alto de los nanóferes andarán, o nadarán, o lo que sea. Y también se lo quitaron. Se lo quitaron y estábamos, quitar bien saco rata. Aquí tenemos al espringue. Deja bien sacarme. ¿Qué pasa? Ven. Di. Venga vamos. Venga vamos. Venga vamos. Bueno, aquí estamos en el BOA. ¿Qué tenemos a la Carmen? Que ya vi. A ver la pena me está aplicando. A ver la pena me está aplicando. A ver la pena me está aplicando. No, pero aquí ni frío ni calor, eh. No, aquí viste, con las tormentas estas que están aquí... No se activan los precios. Vamos, que aquí llueve, eh. Que aquí no decís que aquí no... Hombre, que si llueve. La de esta noche ha sido tremenda, vamos. Las dos, las dos por ahí eran, ¿no? Las dos y un vente por ahí eran. Cuando empezó a llover. Ha durado 25 minutos la tormenta, ¿no? Luego no ve tres. Veinticinco minutos. Pues yo le eché casi una hora por lo menos, eh. Sí. Porque eran las dos por ahí. Las dos y veinte fueron los primeros relámpagos gordos. Y a las tres menos cuarto por ahí ya estaba casi limpio. No, además se veía por ahí enfrente, eh. Sí, se veía por ahí enfrente. Pero ya lo gordos de aquí se fue, eh. Siguió lloviendo, pero vamos. No fue como la otra derecha, otro día anterior que pasó por aquí arriba, vamos. No, no, esa no. Pero eso daba miedo anoche, eh. Que eran todos los chavales. ¿Los chavales de dónde? Los chavales de dónde he puesto. Los chavales de dónde están a llevar. Por lo menos que ha venido a comprar. Por lo menos que ha venido a comprar. ¿Te he escuchado? Ha escuchado la caña, eh. Ah, no, este es este que lo muevo. No. Esto es la caña. Sí. A ver, a ver si la tarde quiere dar algo. Bueno, y el puesto este, ¿qué pasa? El puesto, la verdad, que está muy bien, eh. Pero, con pocos peces, eh. Llevamos un par de ellos sacados. Y una tenquita, pero bueno. Bueno, aquí desde luego te das cuenta que tienen mucho sitio aquí para pescar. Ya, no. Hombre, y la verdad que sí. Pero además está muy bien delimitado, tú. Porque, es que con los palos, otro lo delimita muy bien, vamos. Los palos para delimitar. Que no es más o menos, como por ejemplo, hay un rincón que está allí. Puede tener dos o tres puntos, pero aquí es más difícil, por eso. Sí, es verdad que es difícil encontrar algo duro. Porque está con bastante cieno. Pero bueno, ahí hay un par de posturitas que sí tienen algo más duro. Que fueron donde han salido, de momento han salido los dos peces a mover durante lo que nos queda de semana. Si sale algo más. Cieno hay ahí atrás. Que se le clava, por lo menos un tanto así. Sí, sí. Y ahí en medio. Hay un poquito menos, un poquito más así. Un poquito así también, pero que... Sitios duros son muy pocos puntos, muy pocos puntos. Yo tengo un sitio duro. Hay pegadas fuentes, que tengo hecha una postura con un Woster. Y ese es el único sitio duro, duro realmente que no se mueve la postura. En los demás hay que buscarlos bien. Y Javi tiene allí también pegar los mismos pared uno. Que si lo mueve un milímetro para un lado, un milímetro para otro. Se le va a la postura también pasó. Y se clava el plomo, eh. A ver, se clava. Se clava el plomo. Se clava el plomo. Se le estoy poniéndole el plomo, un plomo gordo de luego. De los oliplomo. Sí. De los oli. Y no, esforzarlo así un despacito. Y después encima también, en el anzuelo, un gusano de estos de Fogandeso. Para que, aunque sea de eso, aunque sea una mina. Pero vamos, que cae en el fondo. Que cae en el cielo. Quiero decir que... Pero bueno, aquí desde lo que los pedines están acostumbrados como aquí. Aquí, si es verdad que las que han salido, han salido en las esquinas de los nenúpares, eh. En los picos. En los dos picos de los nenúpares y en la isleta que hay allí a donde han salido. Yo he probado, yo he probado, en los de estos así, que se meten para adentro, ahí nada. Lo que sale allí para afuera de los picos, a ver si. Ahí es. Esperaba porque pasaran así alrededor, lo que sea, o saldrán, o lo que coño sea. Si es verdad que, si le metes el cebado dentro de los nenúpares, es cuando quitan las calpas. Yo así he probado así, y como... Además en lo alto de las hojas. En lo alto de las hojas. O la pala, lo hago así para los lados, le echo lo alto y después las tapotas de para atrás. Y ahí se la meto. Ahí, ahí. Y así es como sale. Así es como... Las dos han salido con moterías, el experimento es raro. No. Y nada. La verdad que... No, que esto es difícil, que esto no es fácil, vamos. Esto no es fácil. Que eso como dice la gente, pesca en pecera, que eso pesca en pecera, que no se que, no. Eso, que se lo cuenten a otro, desde luego, por camino, desde luego, vamos. No, no. Ni a mi tampoco. Porque me ha decidido todavía aún. Y... Pero bueno, a ver... Si es verdad que ahí... No están saliendo tampoco muchos peces en todo el pantano. Para mí es verdad. ¿Los pantanos habrán salido? A ver, pues... El tuayo dice que habrá sacado cinco. Aquí se habrá sacado uno. Yo he sacado dos. Y una tenka. Yo he sacado... Otra calpa. Bueno, una calpa también la tenka. Una rata. Una rata. Una rata. Una rata. Una rata que cae como el palo este. No de si, eh. Un poquito más chica que el palo, vamos. Una tenka. Una tenka chiquilina, desde luego. Una carpina chiquilina de ahí dentro de ahí. Y una carpilla que más o menos... Lo que están a la vera tuya es que han sacado un pez cada uno. De siete o ocho kilos. Y los chaval... La primera noche que saco el... El inglés que está ahí al lado, saco una de... Fuera de 14 por mundial. Por fin. Por fin. Esto chaval lo han sacado también de 14. Y los vallabaos dijeron que la primera vez no se habían sacado dos. Pero aquella gente era para que están sacando ratas. Que ya no están desesperados aún. Ayer era por la mañana, ocho de Madrid y estábamos... Además que ahogaban, le metían la horquilla de la... En la sacadera. Y le metían dos minutos debajo del agua. La sacaban otra vez para arriba y estaba a traer a la tarifa aún. Claro. Que se la saben todas. Que aquí no hay cangrejo. Pero que aquí hay ratas que se comen los cebederos. Pero vamos. Al paso. Que se los come, vamos. Y aquellos dos de allí enfrente nos sacaban a... Y uno dijo... Porque yo me pregunté ayer... Esta mañana... Esta vez me dijo que no me tocaba. Opa, anoche. Anoche era. Anoche había luces ahí. Opa, a las cuatro por de la mañana. Ya era una luz en día siempre. Pero después vi a los notas de moverse para ir para acá. Que algo tendrían, lo que se va. O estarían haciendo algo, lo que se va. O sea, toma por culo. Por eso vamos. Así que bueno. Pero si es verdad que peces grandes realmente no han salido todavía, eh. Los peces gordos no. Amures ninguno. Amures ninguno. Amures ninguno. Amures ninguno, vamos. Desde a lo que yo venía buscando. Si venimos en verdad estos, vamos. A todo un bicho de esos. Por eso tengo todas las posturas levantadas. Para ver si podíamos mojar alguna luz. Pero que va. De momento no han cedido los señores. La lucha de los peces. La lucha de los peces. La carpa, chocó poco la verdad. Vino bien. Y la que perdió Javi Grande, se le metió los nenúfares. Y allí al coger la puñetera sacadera de esta gente. Que están grandísima. Se le perdió. Y la otra carpa ha venido bien bajo ningún ato. Y además no han peleado tampoco. Desde luego, al estar siendo un poquito más levantado del agua. Tiene más facilidad desde luego para trabarla. Tampoco tiene ningún enredo y nada de nada. No tiene ningún perdedero. Los peces gordos verdados vienen bien. Vienen bien. Vienen bien. Y nada. Y esperar, esperar a ver si... Yo prefiero que no me suelen las cañas para sacar peces. De verdad. ¿A estos kilómetros no? ¿Cuántos kilómetros hay? 1500. Suporto. Para sacar ratas que tenemos allí en Sevilla a nuestro lado. 1500 kilómetros y argazoy a unos 60. Aquí está, ¿no? ¿Unos 60? ¿No 70? 1500 kilómetros para sacar una carpa de 11 kilos. Pero vamos. Porque no son excusas para eso. Una carpa de 8 y una de 11. Que sabíamos a lo que veníamos. Sí. Por eso no hay problema. Son inconvenientes desde luego. Pero bueno. Y veníamos buscando una moon. Hombre, te voy a quedar alguna hace algunos días. Pero yo creo que esto va a ser ya difícil. Con el cambio que va a pegar el tiempo. No, por lo menos la presión atmosférica. Me estoy lleno yo desde el primer momento. Desde ayer, antes, empezó a bajar. Y está, se mantiene en unos, en los mil siete hasta mil diez llegados. Hasta mil diez. Ocho o al mil ocho me pareció. Que está muy difícil. La presión atmosférica aquí la tenemos muy bien. Los llenadores están puestos el sábado. No la quita el sube para nada. Lo creo que eso es muy bueno también para el lago. Pero... El agua está arriba también. Que desde luego también ha llovido. El agua está arriba. Y ya que no, el pH también se lo habrá subido desde luego aún. Claro. Pero la verdad que aquí como nosotros decimos que cuando llueve hay más actividad. Aquí no se está dando eh. Aquí no. Ese porcentaje no lo tenemos nosotros aquí esta semana. El que escribió, el que escribió eso en el libro. Aquí en el Cabana no existe esto eh. Será por zona. Sí, porque aquí no. Aquí en esta zona. Pero bueno. La verdad que la experiencia está bien. Está muy bien hombre. Conoce a este. Habla con uno o con otro. Aunque te pueda. Entenderte con el teléfono. Pero... A base de traductor se llega a todas partes. Se habla con todo el mundo. Pero bueno. La verdad que el lago está muy bien. Las instalaciones del lago están bien. También. Están de puto medio de luz. ¿No? Las notas están pendientes. Están pendientes. De todo. La verdad que sí que... Los baños están muy bien. Los baños están limpísimos ¿no? Lo siguiente vamos. Están cuidados todos. No. La maleza. No hay maleza. A dedo por los caminos para poder andar. Que yo me acercaba allí más para adentro. He ido allí hasta dos puestos más para allá. A ver cómo estaba aquello. Y la verdad que el camino está muy limpio. Y bueno. La verdad que no. Otro rollo diferente. Lo que tenemos allí. Totalmente. Pero bueno. A ver. Esperemos que la pesca termine bien. Si hombre. Algo. Algo más. Se rascará seguro. Hombre. Yo ya no pido una plufuente. Yo con un amor me conformo ¿eh? No. Te digo. Yo puse caña todas dulces. Todas las cañas dulces menos una que puse con el ajo. Digo. Por si alguna carpa que sea que entrase. Vamos que. Bienvenida pues. Al final ha entrado también a la dulce. Que no te sigue que. Si. Aquí están entrando a la dulce y al salado. Porque. Javi tiene puesto. Javi tiene puesto. Javi tiene puesto una salada. Y. La. Y. Tiene. Un cuspa que no le falla en nunca. Esa también la tiene puesta ¿eh? Y yo tengo puesto la piña escópez. Y el chibrín. Que es lo que yo. Las dos posturas que yo tenía asignas que iba a poner. También. Y la postura de esta gente. De la bola de esta gente de aquí. La he tenido cuesta 48 horas. Y a mi. No me ha dado nada. Eso. Yo tampoco soy. Yo también soy un poco reacio a eso. Desde luego. Porque. Todos los días. Papas fritas con huevo no se puede comer. Claro. Estaba muy bueno. Estaba todo muy bueno. Pero. Tiene que tener el cuerpo. Necesitan más nutrientes. Necesitan proteínas. Y otras sabores. Sí. Y porque le cambia la dieta un poco. Eso también. Y ya sea. Olores. Y también. Desde luego también colores. Los colores. Sí. Es verdad. Que. Eh. A la piña escópez. Le he metió. Otra. Otro color. Le he puesto. La bola de piña escópez. Pero le he metió. Otro color. También. Aparte. Digo. Para llamarle un poquito más la atención. De piña escópez. De. También. Y. Y. Le he puesto blanquenarás. A ver si lo quieres. No. Yo la tengo puesta. En. 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 En verde. En. Rosita. Un poquito más. Apagadito. Mar. Como si. En la bola. Tempo. Ya, emergency. La. Ya, es. Más. Remaquino. Yo la verdad es que a la piña escope me ha entrado la carpa chica, y a la tenca también le entró la piña escope, y al sidril le entró la carpa de once kilos, y la carpa que Javi perdió le entró la chupa, una chupa equilibrada que tiene puesta a él, y a lo que él ha entrado. Esa fue la carpa que él perdió a los negocios, que él dice que era buena, porque la vio tremenda, la tuvo que someter a las escaleras, y tenía una boca, y dice que espectacular, eso si las carpas de aquí son larguísimas. La que yo sacaba yo, tenía por lo menos un metro sin ir a ponerla aquí. Sí, la que nosotros sacamos la primera noche, en la moqueta, casi no cabía de larga. Que son verdades, una carpa por ahí va, en el Guadiana, por ahí va, que estén, que estén, además también tienen un buen remodelos, vamos. Y si están en lucha, y aquí no... No, no, no pelean tanto. Será por eso, lo que no tienen es la... para buscar a los perderos o lo que sea o algo, que vienen para atrás o vienen bien. No, aquí han venido bien, que me habían dicho que se pelean mucho los nenúfares, que se metían mucho las carpas, los nenúfares. A mí siempre la quejaban y se la perdió, pero yo, las dos están, salió bien, ¿no? No hubo problema con ellas. La seguí esperando. La seguí esperando. La otra cosa no nos queda. Venga, tú, la otra cosa no nos queda. Ya no nos queda nada. Y si hay muchos pequeños chicos que no se que peces son, ¿eh? Tú lo has mirado que peces son. No. Lo he visto, son alevíos. Son aquí. Si, pero... Escalada ahí a la Vera Estaba pescando con... Con la pardillera Hicen unos pequeños a pardillas plasaradas, Fijan arbusto. No puede ser muy alargado. Los unos son más plateados. Este es oscurito y en medio tiene una talla plateada. Porque me enseñan a llevar la foto. Y carpas chiquilinas. Como la que tu has sacado pero en miniatura. Si, es como van hasta la carpa a eso. Por lo menos si. Yo me he pegado una noche. Hace 24 horas fueron. Ayer, antes fue. Nada de nada de nada de nada. Con cuatro años pescando. Nosotros llevamos... Bueno anoche tuvimos una rancada pero no venía nada. Que la pesca es lenta aún. Tuvimos una rancada pero no... Se paró y no venía después nada. Y desde entonces no venía nada. A ver si hoy quieren con la señora esta noche. Porque también me habían dicho que aquí los peces salen de noche. Y aquí yo esa, que nosotros la grande la sacamos... Bueno, la grande de noche y la chica de día. Desde luego yo, menos esa chiquilina, que salió de día. Pero después también se me dice de noche. La picada que he tenido de noche así. No, pero la grande de Javi del primer día hasta el mediodía. Es cuando la primera tormenta que he tomado tú llegaste. Así que... Pero vamos, yo creo que el tiempo ya es verdad. Se pasa a decir. Las temperaturas van a bajar desde luego. Vamos a estar ya a 22 grados por ahí el sol. Y de noche a 12. Aunque la carta esa le traje... Estaba caliente. El agua está caliente. Es que Javi está tocando el agua. Hace más frío fuera que dentro. Y el agua está caliente. Yo no sé, pero vamos... Yo no he metido en la sonda, pero este agua para que sea a 28, 29 grados hay que correr. Corre por ahí. Porque es que tú metes la mano y está el agua caliente. Así que nada. A ver cómo se da... Bueno, y el puesto es cómodo o qué? El puesto está muy cómodo, la verdad. Sí, es verdad que tenemos puestas las cañas aquí arriba. Porque en lo alto la plataforma, al haber poco agua, las vibraciones nos aconsejaron que quisiéramos las cañas aquí arriba. No, no se notan las vibraciones. Yo voy a ir al mío, y vas montado y cuando haces eso, te pisas bien las cañas. Sí, sí, pero si tú vas andando para allá, que vas a por la barca, y... y se nota... El puesto es incómodo. La verdad, hasta los partos de baño tampoco... Se tarda dos minutos andando, tres minutos andando. Echa el paseo bien. Echa el paseo bien. Que no... Que no se está mal minar. Si es verdad que le falta un poco de agua al pantano, un poco de agua le faltaría. Bueno, pero eso también se da... Se da cuenta que todo lo que está... Yo no sé, Esos pantanos necesitan como eran para regado o para lo que sea. Si haces parte, si harías parte o lo que sea, pero vamos. Vamos, hay mucha profundidad. En medio no hay, eh. Ahí habrá dos metros de agua, no hay más, eh. Por eso es un pantano también que tiene poca profundidad, y cuando hagas aquí, que no se han acostumbrado a la temperatura esa, se va por halagón. Bueno, pues nada, a ver cómo se nos da la cosa, lo que nos queda de día. Y ya está, a ver... Y a ver qué pasa, ya está ahí fuera. A ver si tenemos suerte y sacamos alguna tortita más. Hay que esperar. Hay que esperar. Otra cosa no tenemos. Así que nada. Sí que nada. Ahora enseñaré también el puesto este por el suelo. Porque por ejemplo también este es diferente al mío. Este, desde luego, al pisar es más cómodo. Pero por ejemplo, como está todo mojado, al tener piedra. El inconveniente de las piedras, que las chupa bien, pero que te clava todas las piedras en el suelo, pero vamos. Esto está, desde luego, está de puta madre. Este es un poquito más sucio, pero vamos, no está más. La verdad que no está más el puesto. Es amplio, vamos. Como podéis ver, tiene aquí para montar un foco grande. Tiene aquí montado también un paraguas y tiene aquí todavía espacio para montar, vamos. Sí, por aquel lado también hay sitio para montar. Vamos, y aparte también la peana esta. Que es la pasarela de la Sibel, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Bueno, por nada. Andul. Pues ya viste también el puesto... Boa. Boa. La cola que tiene aquí en la derecha. Otro puesto que hay aquí enfrente. Que yo no sé cómo se llama ese. No sé. El foco. Detrás hay otro. Y hay dos más detrás. Allí enfrente hay otro. Aquel es el santuario. Por eso hay otro. Aquí hay otro. Aquí al lado hay otro. Pero luego es un punto bueno. Lo que pasa es que aquí hay muchísima agua. Pero es buen sitio, vamos. Así que nada. Carmen. Bueno. ¿Algo más que decir? Nada más. Ya a ver si tenemos suerte ahí esta noche o mañana, los días que nos quedan, sacamos algo más en condiciones. Así que... Por nada. No hay. Bueno, venga. Pues nos vamos. Nos vamos. Mira el puesto Salou. El entretenimiento que tiene. Este es que cacho de rana, vamos. Mira, una picada que han tenido los vecinos. Hoy nada. 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 Vale. Hola. Vamos a ver estos presos tenemos por ahí. Es que les va. Vale. 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 Si iba. Bueno, por carpita que nos hemos chupado en directo. Las colas son las que más o menos dan peces. Todos los rincones así. ¡Mira bien, Saúl! ¡Anda aquí! ¡Señor! ¿No sabe qué? Está bueno. Está bueno. vamos a cambiar una caña le está poniendo el plomo este de 120 de los oliplomos y le voy a poner este de 80 más chiquitito para que para que no se me entiere tanto en en el en el lobo que a ver hay bastante lo que te permite el lago esto es la gomita de ponerle puente pero esto para proteger la línea tiene que enganchar la línea al clean y esto como una protección para la línea para los nenófares que es lo suyo porque está impregnante usted y eso quiere que no se pierda está pensando le podría poner un jaim de estos para que corra por aquí como esto es lo que se queda en el fondo y el anzuelo que se queda siempre levanta pero aún así lo va a enterrar así que me voy a disponer como estaba haciéndolo que de esta forma ya está como se echa con la barca se echa bien y no hay ningún problema en este tampoco voy a tapar la parapa tampoco se la voy a tapar con tus ternos voy a dejar así porque se va a enterrar de todas formas y le vamos a poner melocotón tontón a ver que pasa no está aquí Sara creo que sí gente 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 a mí me coge no muy grande es chico es chico es chico es chico es small esta es la camina de la de carpa el futuro de aquí del pantalón de de luego papi todos los peces pequeños se llaman estos peces que son igual muy pequeños el montaje de melocotón a lo que ha entrado la madre que la parió bueno vamos a ver como sale esto tengo que mover la mano pero para que veáis como estoy echando las posturas nos acercamos a los nenúfales vale y le vamos a echar por ejemplo en el pico este me di cañita al barco vale estoy aquí en medio los peces desde luego están metidos ahí dentro entonces se meten ahí dentro pero el pantano desde luego también ha bajado desde luego y quiera que no la planta lo que sube después ahora va para abajo todas las ramas que tiene eso es eso es una maraña que hay ahí que no que no vea aparte después tiene mucho sieno y que es lo que he decidido o echarla hacerle el pasillo como acabo de hacer con la barca ahora le doy para atrás la barca me la traigo para atrás y las echo y después con el remo que la tengo aquí al lado con el remo después lo que hago es hago el pasillo vale y después lo que hago echarlo otra vez para atrás como decían los ingleses open the door close the door abrir puertas y cerrar puertas así que ahora le voy a dar para atrás porque no voy a poder grabar lo que voy a echar la caña porque estoy solo y aquí vamos ahí allí pico una esto es un paseo que yo hice pero vamos que vamos lo hice yo desde lo que hay al lado y desde el alto de la barca hasta allí ya lo podía echar bien y esta pues va a caber aquí delante no veis la flor esa pues al lado ahí te va a caer vamos a probar con el melocotón chufa chufa de manzana chufa de tropica suiz con bola con peles y con el boste de melocotón y de piña a ver si lo podéis ver lo veis la rama pues todo eso está de gusto de bala metido y eso es tontería porque aparte de que estoy solo pescando puedo poner un resbalón caerme ahí al agua hundirme hasta la rodilla de sieno y pasar lo peor de a lo que vengo queda disfrutado de la familia si quiere salir alguno pero si no no hay problema ninguno desde luego el sitio es espectacular y es tontería porque que si que de la casualidad que el pescado sea donde toda hecha la línea el pasillo que haga al salir para atrás también sea también que coincida y salga también hacia detrás sobre el mismo pero como ya se enrede por ahí en medio ya ese pescado es perdido y aparte como acabo de decir yo no voy a meterme ahí en medio solo con las barcas estas que son muy instables para pegar la opción y al final ahogarme así que nada como se ha quedado todo esta es la barca casi 3 veces de agua vamos a cobir pero también tiene el útil el útil o el inútil a chicago chau fría no se vea como esta el agua de fría el inútil el inútil el inútil ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver qué pasa. Voy a meterme en el agua. Que con la barca como no... Me va a empujar el aire para abajo, a ver, no lo voy a poder en la chalapín. Y si no, con la... Me meteré esta ahí, además que mira. Me entra un tubo, que yo no sé si el tubo es de sago o algo. Que mierda, o forraje tiene que echar también ahí. Y quiera que no, sería otro punto... Otro hot spot. Como le dicen en todo inglés, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a buscar eso. Vamos, desde luego voy a... Para no meterme aquí en el lado. Voy a intentarlo... En esta línea de aquí. Vamos, que desde luego, durante dos días le he estado también echándole bolas ahí. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Ahora me veréis actuando. La cosa sencilla. Chufa de pera. Chufa de piña, que es lo que me está funcionando. Peles y bolas. Echaremos los peles. Y después también hay que agregar unas chufas ahí... De la zona. Y por supuesto esto es un cortito. Aquí deba las dos chufitas, una de cada clase. Y con el corcho en medio, para que se quede arriba bamboleando. Como digo yo, bambole, bamboleando. Así. Y así. estoy fijado, pero así es lo que estoy haciendo con todas las cañas HISTORIC場 Troja TAN LOS TAN PARA PESA ¿Qué va? Ahí. ¿Habéis visto? ¿No la jugada, no? A ver si entra algo ahí. Vamos a seguir. Una paloma torca. Y por allá abajo no se ve ninguna. ¿Qué va ocurriendo? ¿Dónde se ve? Seguro que voy a servir. Una cerveza. Francesa. De nuevo va por ustedes. Este vídeo lo decía, aunque sea para recuerdos, pero también para lo que veáis. Intentaré de grabarlo todo. Que veáis detalles. Como yo he visto ya muchos vídeos aquí que no en sí solamente los peces. Vende solamente eso. Que yo, como os digo, no voy a llevarme ningún porcentaje ni nada de nada de nada. Pero me gusta desde luego, desde luego, tener los más recuerdos y así también poder ayudar a más gente. Como el tema, por ejemplo, de servicios, como el tema, por ejemplo, de puestos, como los materiales que se deben de emplear. Lo que ofrecen, desde luego, lo que ofrecen, desde luego, también, y yo qué sé, y poco más. Así que nada, como digo. Bueno, primero, qué deciros. El pantalón, desde luego, donde podéis ver. Es una cola que delimito desde aquí en medio. Y llega hasta el final. Como os digo, ya os voy a mostrar el vídeo. Una zona tranquila. Que yo esto lo había reservado desde Car Madrid. Hace ya en el 2019. Y cogí precisamente esta cola. El pantano ha bajado un poco. El nivel del agua, desde luego. El hombre de aquí, que no sé cómo se llama. El de los perros que veis, los burdos que veis, siempre en fotos. Por el Instagram y eso. Me ofreció el puesto fiel. Jesús también me ofreció el puesto fiel. Se lo habían dicho también, pero no. Aquí tengo yo, como digo, vengo con mi familia. Y tenemos aquí al lado de los servicios. Tenemos una largadera que la podemos conectar a los enchufes que tenían ahí en la misma casetilla para cargar móviles y demás. Yo lo que hago, me lo traigo para acá y me lo ha traído una plancha. Y hacemos ahí de comer, a las freidoras, a las tostadas, lo que sea. La conectamos y la quitamos, desde luego. Que no tenemos un cable conectado siempre ahí. Además, con las tormentas que caen aquí, no creo yo que aguante la luz. Y nada, como esto, como os digo. Es una cola aquí que está aquí, como veis, siempre sopla para allá al aire. Eso es buena cosa. Me gusta, desde luego. Rompe, hay hierra, no es nunca lo que están ahí detrás. Lo que están ahí detrás también, pero vamos, más que más, quitan para quebrar. Lo que es el pantano. Cieno, de tanto a sin, a sin y hasta sin. Esto es un pantano, desde luego, que es fácil, no es desde luego. A la hora de buscar un punto duro, o buscar un punto donde suelen picar los peces ovales. O tengan un paso, o tengan lo que sea. Así, montarme la barca. Trastear lo que vaya a mi espalda. Y nada, y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, echa tiempo, pero por lo menos perder tiempo. En ese, que fue lo que perdimos ayer, desde luego, el tiempo ese, buscar un sitio. Y nada, ahí están hechas las cañas ahí, a ver qué es lo que pasa. Como os digo, he encontrado sitios así, sitios más bajos, pero sitios duros no he encontrado ninguno. Vamos a hacer, lo que voy a empezar, van a ser, con los cebos, que van a ser bolas y popas, montadas una encima de otra. Plástico, aquí no se pueden usar, ni maíces artificiales, ni chufa de goma, ni nada. Vamos a empezar con bolas, bolas fondantes, creo que están más o menos puestas, porque también, aparte de la bola, le puedo también, los gusanos estos que venden también, que se deshacen, que son de foin. Y a ver qué es lo que pasa, más que nada, para que cuando caiga al suelo, quiera que no, eso lo retenga un poquito y que caiga mejor. Los montajes, los bajos que estoy haciendo son, el típico montaje, el día en línea, hasta el clín, el plomo, el plomo tiene que estar suelto, por si se meten los nenos para que también suelte, perdemos el plomo y pueda engancharse. Un tubo de tusteno, para que también se hunda, porque tampoco te dejan de montaje y puente, ni de trilleras cores, ni, bueno, filamentos, ni nada. En la línea madre, hasta el clín, hasta el enmerillón, y protegiéndolo con el tubo de tusteno, que desde luego, me gusta bastante eso. Y abajo, pues el tipo de tubo bajo, de unos 20, 25 centímetros, más o menos. Un anzuelo del 4, me estoy poniendo también desde luego. Y como lo he colocado así, era un combirin. Vamos a ver, también iríamos promoviendo, también probando más cosas. Como el tipo Ronnie, con unas bolas. Vamos, pero vamos a ver cómo vamos marchando. Desde luego, pica rápida, que desde luego no va a haber seguro. Pero, habrá que dejar las posturas bien puestas, dejar las vías. Habrá que, primera noche, aguantaremos 24 horas, a ver cómo, si las bolas aguantan, si no aguantan, cómo está la cosa, si huelen a sienos. Primera noche, para probar, a ver. Y ya, a raíz de ahí, vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones, aparte de la información que hayamos recibido, la información que hayamos querido informarnos, sobre dónde, aquí, allí, allí, pero por lo menos, usar nuestro conocimiento. Si no, la esencia de la pesca, vuela. Y aparte, como digo siempre, si tú haces caso a una persona y no pescas tú, donde tú quieres pescar, haces a otra persona, pues tú en realidad, tú en realidad no estás pescando. Mi manera de pensar, ojo, eh, los guías de aquí, desde luego, se llama el hombre Main, me estuvo diciendo los puntos más o menos de estos, te ofrecien también las bolas del lago, con lo que pican, pero yo tampoco soy, tampoco me gusta eso. ¿Por qué no me gusta? Porque, como digo siempre, los dulces están todos buenos, las lenteas también, pero si todos los días come lenteas y todos los días come dulce, no es bueno. Hay que variar un poquito las propiedades de cada comida, pues con esto tiene que ser lo mismo. Lo que me da a empezar a pescar con piña, esta es de Carl Premium, de la migratoria este. Iremos también barajando con el seque, que desde luego es una bola dulce que hasta ahora, esta me está resultando bastante. No sé yo si ese olor lo habrán probado aquí desde luego, me supongo que sí, pero bueno, es otro olor diferente, con una bola también, colores diferentes, para que tampoco sea a lo mismo. Aquí lo que suelen picar son bolas arriba popadas, naranjas o bolas rosas. La he puesto, a ver cómo va. A ver, y a raíz de ahí, pues a ver qué es lo que pasa. Hombre, yo supongo que están las cañas hechas en el agua, una semana o un mes, algún día tendrá que comerse la bola al pescado, desde luego. Pero bueno, aquí estamos para de paso y aquí venimos a... Desde luego, en primer lugar, que esté mi familia cómoda, que mí yo vea un pescado, desde luego, y lo tercero, saca un amor. Porque allá se sabe que en España hamburgues no hay, desde luego. Así fueron hace seis años, por ahí, seis años, que estuvimos en Iztu y allí sí que vivimos. Son peces muy bonitos, desde luego. Aquí, desde luego, los hay más grandes. Y a ver qué es lo que pasa, si tenemos suerte o no tenemos suerte. Tan solo he puesto una bola con ajo, de sabor salado, y las otras tres están montadas con dulce. Como he dicho, dos a piña, dos zompón con piña, con bola, y la otra con el secre. Y la otra con el ajo, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Estas dos están hechas para allá, esta que está aquí, está justo detrás, y esa que está allí está justo en el pasillo que está allí en el nene. Como he dicho, esta la he metido, no, están los nenúfares, por lo que he hecho así, echarla justo a ras. Es lo mismo digo, a raíz de ahí, a ver qué conclusión sacamos. Si es meterla más adentro, si sacarla retirarla un poquito más para afuera, o a ver qué es lo que hacemos. Desde luego, fácil, desde luego, no es. Y tampoco lo tengo fácil. Soy yo solo, la barca que tenemos aquí. Eso es más inestable que la hostia. Aparte del fango que hay, yo qué sé. También viene también por una inseguridad, aparte de los peces. Porque es tontería, por ahora, es tontería de meterlas dentro, como suelen tener en picas dicen, meterlas dentro, porque es una maraña, lo que hay por medio, de ramas para un lado, ramas para otro, de valle para acá, y es una tontería, porque aparte de que este pez se puede perder ahí, yo puedo intentar ir para allá, ir a buscarlo, pegar un zapatazo, pongo al agua, y después meterte de encima hasta aquí, y sacarlo de ahí, pues te la tienes que ver y desear. Hasta ahora hasta ahí no me voy a riegar. Vamos a ver cómo van pasando los días y a ver qué es lo que va a suceder. Y qué más contaros, yo qué sé, es un puesto que está, de luego, bastante cómodo, tenemos la tarima esta, que quita que no, podemos pescar los 180 grados, de luego, entero, aunque tenemos, hay que hablarlo a los lados, los árboles estos, pero podemos abarcar mucho más. Son bastante estables, que no sé si que sean inestables, son bastante estables, y yo qué sé, también por decirlo, el pantano, te pone la moqueta, te pone la sacadera, y te pone el saco de retención. Si algún producto, o alguna materia que tú traigas de tu casa, como una barca, quieres usar tu sacadera, quieres usar lo que sea, o algo, quieren allá afuera, una piscina, que lo que tiene, solamente es agua con leía, para desinfectarla, para el tema de las bacterias, para que no, no se traigan bacterias de un lado a otro, y se la lleven a otro lado, y cosas de esas, como es que no contamos. Hablan inglés, no tengo, ni puta idea de hablar inglés, pero con el teléfono, y el Google, nos entendemos perfectamente. Te ofrecen pan, te ofrecen, te ofrecen para cama, porque es pan, porque no es sitio. Si quieres pan, si quieres bebida, si quieres comida, si quieres comer también, ahí en el bar, lo que sea, se preparan barbacoas, todo, pero desde luego una lista, una revista, todas están las normas, tienen wifi, un baño que está súper limpio, agua caliente a la hora que sea de ría, ya sea por la noche, para la mañana, por la tarde, o por la noche. Perfecto. Hay otro sitio donde hemos estado, que solamente te ponen agua, a ciertas horas, y si también está sin dejante el pantano, pues el agua caliente se gasta antes, desde luego. Aquí a cualquier hora, hay agua caliente. Como digo, tenemos ahí un va adentro, por si te quieres tomar toda una cerveza, por si quieres comer, siempre desde luego, tienes que avisar 24 horas antes, para que lo tengan preparado, por si quieres alguna especial, si no, desde luego te lo sirven en el momento. Y ya está, y poco más, yo que sé que contaras bien, con respecto a esto, desde luego, ya después haré vídeos también, para que veáis el tema del servicio, el tema del puesto, el salo este como yo lo tengo montado, que tengo puesto, el amigo Caña me ha dejado el post, un XL, tengo montado delante una Vizcar, que yo decía en verdad, por los fotos que había visto, no sabía si me cabría, pero que a veces perfectamente, tengo sitio por dos lados, por este lado y por delante, la tengo abierta de par en par, y hasta ahora, de lujo. Tenemos aquí un casito de puente, que hay como un canalillo aquí en medio, hasta que llegamos aquí a la tarión, vamos, que tenemos el puesto ahí a 5 metros, en la casetilla, los servicios y todo, lo tenemos también ahí a 10 metros, que como os digo, ya pasaré después también vídeo, para que también lo veáis, o lo veáis bien, como yo no he podido verlo desde luego, tan claro, y venir después tan seguro, desde luego. Daremos también una vuelta, porque justo atrás, la tarima que está aquí enfrente, tenemos allí a Javi, a Carmen, y también venimos también de Sevilla, para que veáis también el recorrido, tú sabes, para que veáis un poquillo más diferente, no solamente hacer vídeo, como digo siempre, solamente la pesca, solamente con los cebos, solamente con esto, sino para que también se vea el entorno, desde luego. El tiempo, como veis, lo mismo, está nublado, que caerá agua seguro, que saldrá el sol, y todas estas cosas así, pero bueno, iríamos afrontándolo como podamos. ¿Y qué más contaros? ¿Qué más contaros? Yo qué sé, con respecto a este tema de, las cañones de loco son las mías, desde luego por la página web, después lo podéis encontrar a todos ellos, porque también hacen vía de directo, tenemos aquí al lado, son unos ingleses, que supongo yo que serán, que vendrán así, porque al final de campaña, son las mismas, que pueden, todo el material que tú quieras, alquilarlo aquí, lo puedes alquilar, tanto cama, como silla, como biwi, lo que sea, caña, alarma, lo que sea, todo, 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 se los suministran aquí, no tan solo, sino materia, más grande, sino también, tacle, también, tienen plomo, tienen tubito, tienen anzuelo, de todo tienen ahí, una pequeña tienda, tienen monta de droga dentro, que todo, se los suministran, y eso como está diciendo eso, yo como lo hemos montado, vamos a ver qué es lo que pasa, y a raíz de ahí, como he dicho al principio, pues ya de ahí, iremos sacando nuestras conclusiones, iremos comparando, con las que, habemos absorbido, con las que lo hemos informado, y yo que sé, y ya está, intentaré hacer un vídeo, que se ha entretenido, que no solamente, sea de pesca, o de peces, o de cebo, por ejemplo, sino que también, se vean, más vídeos así, como por ejemplo, el que hice en Alfa Rocha, como he hecho en varios sitios, quiera que no, yo también quiero ver, hacia donde voy, y sobre todo, en un viaje tan largo, que no hemos dado, para después de llegar al sitio, y te encuentres sorpresas, y te encuentres, te desilusiones, a lo que viene, a lo que has visto, solamente por foto, y por historia, yo, como los pocos así, al que le guste bien, y al que no, con contalla el vídeo, o darle para adelante, lo que sea, y quitarlo de tomo por culo, es suficiente, desde luego, como digo siempre, y muchas veces, me habéis dicho, que claro soy, y pues, aquí desde luego, también no voy a ser diferente, lo que me guste, lo diré, lo que no me guste, desde luego, también lo diré desde luego, así que nada, vamos a, a cortar, y a ver que es lo que vamos, como lo voy montando el vídeo, para que también sea más, más entretenido, así que nada, espero que os guste, y vamos a empezar, para que lo vayáis viendo, no me voy a poner por delante, porque ya sabéis, que yo fotogénico no soy, el que me conoce, esto es una puerta, que está totalmente cerrada, tú entras por aquí, aquí tenemos los aparcamientos, aquí tenemos, también una pareja, también de españoles, coño, los coches, desde luego, como os digo, pues puedes dejarlo abierto, que aquí, no he probado a ningún, ahí tienen como una especie de camping, que está bastante también bien, no sé si vivieran ahí, o lo alquilarán, o lo que sé, aquí tengo yo la fotogoneta, que me he traído desde Sevilla, esta es la piscina de la que os digo, donde hay que limpiar los cacharros, que se quieran utilizar los que traemos de casa, por así decirlo, como una barca, un motor eléctrico, que aparte, que aparte de como os digo, ya todo lo proporcionan aquí, pero bueno, si queréis ahorraros, dinero, viajes, en el viaje, pues lo podéis hacer así, tenemos la casa, esa es la entrada del camping, aquí es donde tienen, herba, que está dentro, hay congeladores, para usarlo toda la gente, frigoríficos, sin ningún tipo de problema, solo siguen en altura, que para el tema de barro, y cosas de esas, está esto también de puta madre, ahora os voy a enseñar también el mío, que tiene echado piedra en el suelo, cogeladores, frigoríficos, estas son las mías, estos son los motores eléctricos, que se desproporcionan, esta es housing, está aquí, hay placas solares, donde también lo alquilan, con sus baterías, sus cosas, la basura, la dejamos aquí, después ellos se la llevan, por este lado, vamos a coger esto que está aquí, ese es el stall, que está a la derecha, el lodge, ahora después por ahí, pasamos por ahí atrás, os voy a enseñar, el servicio, esto es por si se cagan los perros, los recoge, yo los míos desde luego, también me los he traído, estos son los servicios, que están desde luego, de puta madre, están enteras de limpio, vamos, esos son suavos, que se ha usado ahora, vamos, que hay hojas por todos lados, que se pueden colabar dentro, están los servicios súper limpios, nos falta papel, nos falta agua caliente, como digo, las duchas, hay agua caliente, a cualquier hora del día, por el tema de las mujeres, como la mía por ejemplo, miren el sistema, que tienen aquí, esta gente montada, esta te la de guapo, la cierre la puerta, y también tiene su vestillo, para tu cerrarlo, vamos, que aquí la gente, es muy respetuosa, ese es el fregadero, para tu frega tus cosas, tu historia, como veis, las piedrecitas estas, también están en el chino, aquí tenemos tierra, por así decirlo, y aquí tenemos piedra, va todo delimitado, ese es mi puesto, ese es el otro, digamos, digo, mira, el puesto shallow, cabe una, FOXXL, y una BICAR por delante, vamos, eso es un puente, que va, hacia atrás, para recordar, la cola, que estoy, donde yo estoy pescando, para darte un paseo por ahí, vamos, aparte también, la gente que está más para arriba, o también, vienen por aquí, a duchar, si demás, otra de sus cosas, este es el lodge, donde están esta gente, los, que son ingleses, salvavidas, tribo de para alquilarlo, para la gente que venga de fuera, como he dicho antes, materiales tienen de todo, tienen aquí su zona, donde no te mojas, su bandera ahí colgada, donada a su forma, aquí para guardar los dardos, donde te quieren entretenerte, barbacoa de acá, aquí es donde le ponen también de comer, a las que vienen aquí, como veis, ese es el embarcadero, como te llevan, que están ahí, las familias, están pescando ahí, pero luego esto, está muy bien, muy bien, muy bien, me gusta bastante, vamos, los peces, pues ya dirán, si quieren picar, no quieren picar, este hay otro puesto, los puestos de robo, están cerrados, vamos, están de lujo, esto me ha gustado mucho, aquí hay otro, merendero, que lo puede usar de robo, el que sea, vamos a ir al mío, lo veis, aquí tengo yo la alargadera, que voy allí, cuando se nos lo he enseñado, enchufe de luz, hay de todos los tipos, tanto el inglés, como también, el europeo, que os lo he enseñado ahora, pues ahí conecto yo la luz, la alargadera, me ha talido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ahí viene mi mujer, se la conecto y ahí dentro, pasemos de comer, esto es un, un pesca rana, que está ahí sentado ahí dentro, que aquí hay una cacho de rana, que flipa, vamos, como que esto, era de los chicos, que yo les veía con mis padres, que era matado con la copa de diablo, esto no tenía agua, cuando he llegado, los tormentones que han caído aquí, a llenar esto de agobón, bolsa de basura, colgando los puestos, aquí tengo yo esto, esta que la vamos a llevarla ahora, el vidrio, a una parte, y la basura a otra, salvavidas, y este, donde hemos estado, o donde vamos a estar, aquí vimos al pirulo, ¿pirulo qué es? ¿Picarán los peces o no? Mira, otro toque, ¿Picarán los peces o no? Así que nada, os enseño también, nuestras intimidades, y ya está, hay poco más, espero que os sirva, el puesto shallow, desde luego, esa es la sacadera, que te proporciona el lago, la moqueta, y justo debajo de la moqueta, también está el saco de retención, que aquí no se pueden meter, los peces no se pueden meter, no se pueden meter, este suyo, los peces no se pueden meter, en sacos de retención, a no ser, que sea, que una carpa, por encima de 23 kilos, hay un teléfono, donde hay que avisar, llamas por teléfono, vienen a echarte la foto, la manipulan ellos, y demás, y todo, para hacerle un control, pero por ejemplo, los amubres, no se pueden guardar, ya sean, que tengan el tamaño, o los kilos que quieran, no se pueden guardar, así que nada, os enseño esto, para que también lo veáis, tengo caña hecha allí, tengo caña hecha allí, esa que está ahí, justo enfrente, en el, que hace allí como una, como un, un media luna, por así decirlo, y otra que tengo hecha allí, en medio, esa es la barca, la batería de luego es mía, el motor es mío, que lo tengo que limpiarlo, ahí en la, cuando llegamos, en la piscina que nos mostraba antes, ese es el board, que está allí, Javi y Carmen, que también iremos a echarle una visitilla, para que también veáis, el puesto aquí desde luego, vamos a aprovechar, ya habéis visto, el stall, el lodge, y ese hombre que va allá, el agua ahora, así que nada, cualquier información, lo que sea, pues bueno, preguntarle a eso, que es que varias veces ha estado aquí, y si no, por la página web, yo desde luego, como digo, poco más voy a, a decir, que de hecho ya, la información más básica, ya la he mostrado, pues la he dicho, bueno, me faltaba, el acompañante, este puesto, solamente es de un pescador, son tres cañas, las cañas que te permiten aquí, son tres cañas, y en un puesto de un pescador, solamente te permiten, una caña de más, ya después de dos cañas más, pues ya, como me pasó a mí, que me lo dio Ani en Madrid, que para ello, tiene que coger un puesto doble, y pagar por dos pescadores, el precio, de cuando entonces, porque el precio lo han subido, hice una reserva de 150 euros, y dos meses antes, hice otra reserva de otros 150 euros, fueron 300, por pescador, por pescador, o tres cañas, una caña de más, hay que pagarla, el acompañante también paga, el niño chico no paga, los perros, tampoco pagan, y yo que sé, qué más deciros, yo creo que no se me, no se me escapa nada, así que nada, os veo ahí, con ese hombre, que vaya a echar la caña, bueno, mira, con el feo este, este es el bala, esos perros tranquilos, vamos, igual que también que esta gente, esto lo que paga que es el macho, y viene en busca de la hembra, vamos a entrar adentro, que como os digo, comida se la podéis pedir, por atrás en todas, Mikes, el chef, hola, este es mi puesto, y nada, aquí un poquillo de foto, mesa, ahí está el dueño del bala, ahí está el dueño del bala, ahí esa pequeña estantería, a ver dónde están las cosas que te proporcionan, y poco más, así que nada, espero que, consirva esto también de ayuda, y nada, vamos. ¡Vamos! 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 las alarmas, coge los capacitores, ¿ya está? ¡Eva! ¡Ven aquí! ¿En cuál? Un plato Son de las cuero bonitas de aquí Un plato ¿Dónde las cuero, Saúl? Un plato Un plato ¿Ya? Dale ya Estás chupando la Eva La Eva sí, la Eva lo tiene que chupar La Eva siempre lo tiene que chupar Llego de los receptores, dice La ha chupado Ha chupado, ¿no? Está calientado Pero escucha El Javi también, las dos grandes que ha tenido su chupado ¿Se caliente? Estoy pensando, esta de aquí también la ha chupado Yo también Chupo de piña y arriba el perao La ha chupado de la planta No, yo no la toco No, yo no la toco No, yo no la toco Y poco más Hay que picarle un chupo No, mira No, mira Con la chupa no la Eva Con la chupa no la Eva ¿La tiene con el corcho metida o sin el corcho otro? Con el corcho, con dos corchos ¿Vale? ¿Subió para arriba? ¿No se levantó ahí en un combi ring? ¿Joder? El otro comino en dos hierbas ¿Eso comino en dos hierbas? 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 ¿Ya está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando a todo? Sí, está grabando Sí, está grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando? En verdad Vamos a ponerla aquí dentro Estaba mucho el dedo un poquillo aquí en la boca ¿Vale a verla la chuma sí que...? huele y ahí viene no huele, esa no huele en tanto sabor ah, se ha ido a matar al gandú para que no se venga no lo ha hecho nada se ha ido a matar al gandú me he dormido se habrá peinado a ver, claro este para la quitarra y la patra de la secadera que no ha puesto la bandera atrás ahora echa la foto para allá tira atrás tira, tira y afuera de ahí hay un saco de pesad y un saco de retención bueno estamos 14 menos 2 kilos el plato 2 parece más grande 12 más el 2 a 14 pero has arrancado bien fuerte o... si se ha arrancado fuerte y no se metió dentro vamos y después viene para acá fuera para afuera y se salen mujeres y aquí en medio por aquí ya se tiraba allá pero como un león vamos vamos que no la ha parado aún y en la roja es la de... ahí está vamos a ver vete aquí al lado vete aquí al lado vete aquí al lado vete aquí al lado vete aquí a ver si pesa vete aquí a ver si pesa vete aquí a ver si pesa venga porque ya no lo dejo para acá sale hay noggrío está guapa eh pues un niño si no puedo los pares ¡estas ben thirsto! ya par picture lento venga ahí va venga pero coge los dedos los dedos tuyos no están debajo de la barriga no, ya no para adelante, los brazos para adelante que no puedo saca tú las manitas para adelante ahí va no digas las manos, la tienes ahí puesta ahí qué guay, ¿no? bueno, pues me voy a beber la última Coca-Cola con ustedes me he contado los pros y los contras como he visto la pesca está difícil desde luego pocos peces, pero no solamente aquí sino en todos los puestos pica muy lenta mucho tiempo esperando más de 24 horas muchas pica que han tenido mucha gente y aquí desde luego lo mismo había picado que picaba un día otra al otro día que he sacado peces pero vamos, en cinco días puede imaginarse esta es la última noche a ver quién lo depara y yo qué sé qué contaros contaros el primera noche por ejemplo hay un inconveniente un inconveniente es demasiado que es algo serio aquí desde luego no hay cangrejo pero hay unas cachas de rata que yo saqué una sin exagerar sí habéis visto los vídeos de las madrigueras sobre todo aquí en este puesto yo desde luego solamente he sacado una que fue la que esté ahí a agarrar en el rincón la que os dije la media de una de esa casilla pero hay unos chavales también que son de Madrid que eran los otros españoles que están allí en el primer puesto y creo que me dijeron ayer por la mañana que ya llevaban diez ratas por lo menos aparte las ratas que no se cachaban eran suelo y aparte las sillas putas comían el hija ¿sabes? que no es decir que que estaba la cosa complicada desde luego vamos para ello desde luego se lo dijeron a este hombre a May y empezó a poner trampa por allí y desde luego por lo visto ha cogido mucho y desde luego a ellos se los ha arreglado el tema yo en este caso en este lado empecé testando con bolas lo que hice fue probando como os dije una postura las dos cañas las echaba con maíz con peles y con bolas y otras cañas estas dos cañas las echaba con peles con bolas y con los estismes para ir probando como os dije al fin y al cabo termine según mi como te digo mi criterio propio empecé con chufa chufa taladrado con el con un corchito metido en medio dos chufas gordas también la he variado una chufa blanca arriba otra chufa blanca debajo para ponerse arriba la más oscura la más oscura arriba la más clara y la más oscura y desde luego así como ha salido venía buscando los bichos esos los amores pero ninguno no ha salido ninguno desde luego hasta ahora solamente hacía un carpa una tenca y una carpilla que que era así que desde luego yo no me esperaba que que con ese montaje iba a entrar una carpa de esa y esa esa era de melocotón también con dulce está pescando con dulce tan solo una que siempre deja con ajo por si entraba las carpas que tampoco tiene que hacerle para seleccionar el pescado pero amores ninguno ni aquí ni ahí ni al lado ni allá ni para arriba ni para abajo al menos esta semana así que yo que sé desde luego por ejemplo ahora temperatura es idónea perfecta no hay ratas por ejemplo al lado que te puedan comerte los los macutos se ven por medio pasar nada nada ni rata ni mosquitos ni ha hecho aire solamente la tormenta que ha caído de día hemos estado aquí desde luego de luz el servicio como os conté el servicio perfecto los servicios lo mismo también como habéis visto en los vídeos todo muy bien cuidado todo muy bien atendido en cada momento vienen a preguntarte cómo está si falta algo si necesitamos agua si necesitamos pan si necesitamos de comer que se lo pidamos lo que fuese hombre desde luego come todas las cosas que te sirven desde luego hay que pagar la de salud no te la van a regalar quiera que no esto también es otro negocio el puesto como habéis visto cómodo limpio el tema este de las piedras del suelo es un una cosa que está bien porque el agua no se embarra todo el suelo el puesto que viene puesto está como corteza quiera que no pues el agua de entrar y el salir cuando llovía y demás pues se embarra todo aquí en este caso nada de nada perfecto es un sitio desde luego que me gusta me ha gustado desde luego y yo que sé que va a contar lo que sí que es raro raro en ese sentido de que pese en verdad por encima de 20 pues no han salido la temperatura ha sido buena la presión atmosférica siempre se ha mantenido estable bajaba a 1.7 subía a lo mejor a 1.011 bajaba a eso como he dicho a 1.007 1.008 1.009 1.0010 se mantenía por ahí como recomendación por desde luego que sí esto desde luego es un sitio diferente a lo que tenemos allá abajo por ejemplo en Sevilla es un sitio yo que sé es que es diferente todo el modo de pesca el modo de de buscarla el modo de montaje el modo todo yo como vi empecé a pescar con el combi que fue con el combi ring y así que termina de montarla levantándola desde luego con dos chufas que se quedase un tanto haciendo por lo menos levantada del suelo de hecho a los ingleses yo les pregunté y la han trincado hasta a 10 centímetros del suelo con popa yo me decanté por la chufa al final es como está pescando y así es como la he hecho y así como desde luego como los peces que sacaban han sido con chufa desde luego como recomendación hombre para lo que estemos ha llevado sale está esto a tomar por culo vamos está todo lejísimo lejísimo que nunca se acaba y como hemos estado comentando también desde luego hace tantos kilómetros para que no tengamos la suerte de que salgan peces grandes o de mayor porte pero bueno también tiene su su cosa en que si viene a algún sitio tiene que machacarte un poquito la cabeza estruártela un poquito y desde luego puedo esperar el resultado tienes que confiar en ti en lo que hace como lo hace aparte como también dije de la información que hemos podido recibir en lo que hemos informado y demás como dije lo he hecho todo como yo he pensado ha ayudado desde luego por varias personas que me han dicho por la sim buscarla en los tallos de los nenúfares que no sé qué pero yo desde luego solo viene a dontería imagina porque estaba solo pescando como conté no me voy a meterme en el agua a las horas que son ahora a caerme al agua y sin luz y sin nada y no yo desde luego no me la arriesga si estuviese con otra persona podríamos arriesgarla un poquito pero el tema de montaje que ha tenido empleado como de eso que se me ha pasado ya ha sido no he hecho el churring sino que he dejado el plomo y a continuación del plomo el bajo no lo he estado corriendo por arriba ni por abajo ha resultado empezar a pescar con plomo de 100 gramos nos va a ir después a 60 entre 60 y 80 para que se uniera un poquito menos y es como desde luego también como que he tenido las picas han sido pues una la primera fue después la rata al día siguiente no tuve ninguna picada al otro día tuve dos picadas que se me fueron vamos que se soltaría que se soltaron no sé ya si serían tencas o tener la boca chica o lo que sea pero no se soltaron la noche que saqué la carpa la otra noche no saqué nada y fue la noche de ayer que tuve también una picada que también se me fue que se desanzueló y la carpa que veis por la mañana desde luego que ya era por la mañana que estábamos ya levantándonos de eso que se arrancó que tiene también la suerte de que todos los peces como os vi está pescando un poquito más para adentro de los nanúfares y todos los peces han salido para afuera han salido bien ninguno se ha enganchado y no como os he dicho no hay nada de mosquitos nada de bicho ni araña nada 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 de nada perfecto hay millones de ranas como también he visto unos pedazos de ranas una señora de rana que estarán hartas de esos de mosquitos que mosquitos aquí no hay ninguno vamos y yo soy de de roncha gorda vamos me ha gustado la experiencia ha estado bien no ha estado mal no hemos tenido ningún percance no hemos tenido ninguna historia no te gastas el dinero y te lo gastas contento hasta incluso hasta por el tema del gasoil como está como lo tienen los cabrones estos de todos los partidos políticos sin excepción de ninguno hasta eso me gastas bien a gusto viendo paisajes nuevos viendo cosas diferentes viéndolo todo aprendiendo por supuesto de esta gente son de son de Londres van también me se hubieran enseñado también el producto donde eran esos vienen volando vienen en avión los recogieron se los traen y dicen como está hay gente que como me ha pasado a mí no les ha gustado porque no han sacado peces grandes o no han salido peces grandes hombre que sí es como he dicho mire tanto kilómetro que te hace por algún pescadillo grande puede salir desde luego pero yo por mi parte venía buscando era una de estas francesas y buscando un amú pero el amú hasta ahora malagueño así que nada espero que os haya gustado espero que os haya entretenido como yo lo he planificado como yo lo he hecho y a las personas que lo sigan y busquen información en un futuro si quieren volver aquí por lo menos que yo que sea que este puesto de hacer luego porque les sirva de ayuda tanto en la forma de pesca como lo he hecho en tipo de montada e historia como también en el tema de servicio que tiene aquí al lado la luz tiene el pato aquí a la mano así que nada más espero que mañana por la mañana en el último día pues me despida de esta forma me despedir como sea ya haya pescado o no haya pescado me voy a despedir desde luego y como digo siempre es un vídeo que hago para recuerdos si quieres te suscribes y si no no te suscribas yo desde luego de esto no vivo ni tampoco me pagan por ello aún por hacerlo así que nada mañana nos vemos nos despedimos hombre yo ojalá que se haga un pescayo desde luego así que nada un saludo bueno pues todo tiene un principio y un fin esto ya desde luego se ha acabado esta noche ha sido más tranquila que la vida hemos dormido de puta madre y esta mañana a las 8 de la mañana esta que estaba hecha ayer en el rincón y con y como dije desde luego se ha metido dentro de los nenúfares y al final se ha perdido me metí con la barca y demás nada está en esta foto a mí al final en la opción que estuve a mitad de semana era pechada justo aquí donde rompía los nenúfares esa que está ahí está en el pasillo desde luego aunque esté así en el peso más bajo pero eso de la jarga empezó a empujar para acá y eso es lo que eso es lo que ha sonado hasta la noche de luego así que nada ya ponemos fin a este sitio es un punto donde esto es que no te encuentras franceses que te encuentras holandeses que hay allí pero yo desde luego inglés ni papa no soy solo todo con el teléfono pero al menos un poco hemos interactuado así que nada aquí llego desde 2019 esperando llegó la fecha y se acabó solamente han sido esas dos capturas que habéis visto la de esta mañana que es la que se ha ido dos más que también perdí esperamos que desde luego se soltaron dos más una tenka la carpita chiquitita y la del primer día la super rata y que nada un saludo y espero que os haya gustado aquí nos dejo con esto de aquí Es un scherpi Pero viene para allá Aquí delante es uno ¡Gracias!